Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo canal, estamos aquí con Sara... Hola Sara Hola Estamos en Gambisteru, vamos a jugar una partidita Porque creo que se puede jugar ahora a dos Solo, sin que venga gente Random y rara Así que, vamos a ver que tal está Así que ya saben, si os gusta, dejad un like, amigos Para traer vos Gambisteru No me acuerdo ya, a ver, espérate Vamos a probarlo Probamos así, ¿sabes? Oye, me has quitado la gorra Pero vamos a ver Pero, no A ver Pues hago el sapo concho El sapo concho, ven aquí, que te voy a conchar Tira, tira para afuera Que me quites las gafas, que no me quites las gafas Que no ves si te las quito, ¿qué? ¿Cómo que? Ahí va Ven aquí, ven aquí Oye, pero es que tú revives al instante, pero esto que... ¿Cómo que mis flojos? Ahí va, pero... Ven aquí, ven aquí Que te tires No me lo creo, voy a morir Yo no, 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 no Yo no te mato, tranquilo Que no sé cómo se juega esto A ver Justo, me iba a enganchar y me metes una hostia sin querer, tío Ha estado bien, ha estado bien Yo dos horas intentándolo para luego Que al final te vuelvas así, a lo absurdo No, a lo absurdo no Que me has metido un puñol en la boca ¿Ah, sí? Tío, soy buenísimo Pues te digo que me pegaste sin querer Oh, tío, oh, tío, oh, tío, oh, tío, tío, oh, tío, 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 tío El tren, el tren, el tren, el metro, el metro, el metro Pero estos no han cambiado Hostia, pero esto suena mucho ahora Bueno, pero mira qué gráficos, chaval ¿Han visto qué graphics? Pero vamos a ver Pero vamos a ver Te voy a explicar una cosa Ven aquí, señor Mira ¡Ah, muy bien! Te engancho la gorra Hostia puta, qué putada, tío Eso ha sido un poco troleazo, eh Nah ¡Sí! Soy buenísimo, chaval Madre mía de mi vida Conductos, vale Este mapa Ah, bueno, este lo jugamos el otro día Vale, bueno, el otro día El otro mes Vamos a decir Vale, a ver ¿Cómo va la pesca? Sí ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Pero por qué ganas tú? Si nos caemos los dos A mí no me mires Ha caído un salchichón Y nos hemos muerto Pero yo No, no había caído nada Ah, bueno, no, claro Ha caído después, sí Entonces, ¿qué fue? ¿Que pisaste tú en medio Y te moriste? En mi cámara lo estabas pisando tú Ah, pues, bueno A ver, sí, pero Yo no estaba pisando en el medio Porque me imaginaba que pasaba Vamos a ver Ven aquí ¡Oh! Vamos a ver, Manuela Cuento cómo va esto Ven aquí, calvo ¡Sí! Un video, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer con el video? ¿Qué vas a hacer con el video? ¿Qué vas a hacer con el video? Ven aquí Oh, sí, baby ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hala, he ganado uno! ¡Me morí por fascículos, tío! Espérate, te acompaño Coño Mira, 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 el mío le pega de lado Que es peor todavía, mira ¿Qué haces? ¿Qué haces, calvo? A lo pezico, ¿qué haces? Ven aquí, ven aquí que te voy a meter ¡Pero vas a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Que no, Lisa! ¡Que has conmigo! ¡Gano yo! ¡Toma! ¡Da igual, te he tirado! Ya, pero, ¿quién ha ganado? Papu Que sí, que sí, todas pa' ti Bien, 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 bien La cosa pinta bien ¿A cuánto era? ¿A 5? Por el juego de la 5 Muy bien, no esperaba menos de ti, gracias, Sara ¡Vamos! ¡Sú, un, dos, tres! ¡Vaya hostia, chaval! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Pero, vamos a ver que te... Que te meto Que te meto, que te meto, que te meto Que pasa, que te gana, mira, que Esto es un chorreo Espérate ¡Ah! ¿Que me hiciste de abajo? ¡Pero, quiero tirar esto! No, menti Vamos a ver Pero déjame tirar la plataforma, pero ¿por qué están así? Pero que la tiro, ya la tiro yo, no te preocupes Pero, vamos a ver ¿Sabes? Que te quite, ¿eh? ¿Cómo que no sé? Mira, que no sé de qué... Pero, vamos a ver Tira la plataforma Pues, me estás, me estás inflando lo que viene siendo los huevos, ¿eh? ¡Quita! ¡Quita! Me he enganchado Pero, ¿qué? Vamos a ver Pero, ¿con qué me has pegado? No tengo ni idea, amigo Con el escroto Las cosas como son ¡Quita! O sea... Pero, vamos a ver que me estás haciendo... ¡No, no, 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 no! ¡Vaya voltereta que acabo de hacer! ¡Oh, my God! ¡El comeback! ¡El comeback! Y me enganché ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero otra llave! ¡Oh, my God! ¡Qué llave lisa! ¡Joder, otra vez! ¡Ya está! ¡Oh, oh! ¡La llavita! ¡La llavita! ¡La llavita! No sé, toco todos los botones y funciona ¡Ah, vale, muy bien! Espérate, vamos a ver ¡Que te vayas para abajo, concho! Pero si me dejas sin concentro del rato ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Qué perro, chaval! Estoy haciendo la gamba ¡La gamba! ¡No! ¡He ganado! ¡Vamos! El ataque de la grulla, chaval ¡Vamos a ese fuegote! Mira, estamos en Fortnite ¡Suuu! ¡Fortnite! Ven aquí, calvo ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Pero por qué no se agarra? ¿El mío es Mog? ¿Hola? Está bien Se agarra con un brazo y le sobra todavía, güey Porque estoy fuertísima Dios, fuertísima Y calvísima también estás, eh? Bueno, tengo ahí una alopecia severa A ver, bueno, te está viniendo ahí un poco... Espera, mira, cabezazos a la pared Venga, va ¡Coño! ¡Que me quedas sin gorra! ¿Por qué te hago caso? Bueno, ¿qué? ¿Para qué la quieres? ¿La gorra te da la fuerza o algo? Hombre, claro Soy como Sansón, pero con la gorra ¡Quita! ¡Hoy va! ¡Que me has abierto! ¡Que te cao! ¡No, no! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo así! ¡Toma! ¿Pero por qué? Si ibas tú por debajo No, iba por encima No, olvídate del tema Ibas tú por debajo Te juro que iba por encima Te lo prometo En tu cámara Vale, la mía ibas por debajo Ojalá estuviera grabándolo ¡Ah! Pero como no Pues... Aparte es que me he dado la vuelta en el aire, ¿sabes? No, no, no Yo más me he dado la vuelta en el aire Vale, vale ¡Ah! Y si nos subimos aquí Espérate ¿No flotamos? ¡Jope, tío! ¡Vaya chufla! ¡Vas a ver! ¡Otra vez! ¡Pilla el gorro! Espera, que te lo recojo Espera, espera, espera Te lo voy a recoger Pilla el gorro Pilla el gorro Y cada vez que va a hacer como... Voy como con lag Y sale 10 segundos más tarde Yo también Más tarde Vamos a agachar un braquillo así ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué me da! ¡Vamos a ver! ¡Hay que tengo el gorro! Pero serás cabrón Pero vamos a ver ¿Por qué me tocas el gorro? ¿Por qué me tocas el gorro? Porque me dijiste Venga, va Oye, ¿y por aquí se puede tirar uno? Hombre, sí Pero ya es más complicado No, por ahí dentro Como que... Vamos a ver Espérate, muchacha Espérate A ver Está roto ¿Y esto? ¿Esto no se puede abrir? ¡Hola! ¡Manuela! ¡Abre la puerta! Bueno, aquí no hay nadie, tío No se puede abrir Yo pensé que se puede abrir ¡Coño! Tío, yo no entiendo Cómo le digo Que no pasa nada Muy bien, muy bien Bien, bien, bien Pero no agarres eso, imbécil Pero agárrale a él Pero mira, tío Es que... Pero ¿por qué mis puños No te hacen absolutamente nada? Los míos te hacen Pero da igual Si luego no te agarra a ti Pero... ¡Oh! ¡No lo entiendo, tío! ¡Karate Kid! ¡Suuu! Joder, macho Vamos a ver ¡No, no, 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 no! Pero se... ¡Para! Me da igual, tío Yo te tiro Y me quedo feliz Pero ¿quieres dejar de suicidarme ya, por favor? Me da igual, tío Yo quedo feliz ¡Stop suicidio! Si es que te pego y no pasa nada Por lo que te pego, aprovecho A ver, pasa Pasa No, yo no, no te tiro nunca Pero soy fuerte soybean Le doy Le doy Le doy Y hace al otro segundo Mira, circulo Mirad, mirad Mirad, mirad 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 Hey, que medad Que me da, que me da, que me da No, 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 no Uy, me da mal Me pegaste un castañazo y me dejaste inconsciente Oh, vaya ¿Te parece normal tratar así a tu amigo? Sí, 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 de hecho sí Dislike, dislike Eh, drink beef Ok Pues sí, o sea, imagínate una chuleta ahí Triturada Poto, poto mucho Y te tiras tú también, ¿no? Ay ¿Por dónde me he escurrido? Por ahí en medio, por aquí detrás Yo pensé que no había espacio suficiente Das paquetazo que tengo, papu Estás un poco planito Estoy planito de qué Está lleno, está lleno Mira, 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 se me ve Se me ve, mira, mira Espera, por el otro lado Es un cono Ay, pues gracias Espérate, espérate, vamos a ver Pero vamos a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué? Pero que no me pegues así ¿Qué te riezo? Pero si no te estoy pegando ¿No ves que no te pego? ¡Sí! Es que no te pego nunca Ay Yo creo que te quedas inconsciente Porque te pegas tú a ti mismo ¿Te imaginas? Es que yo no te pego nunca, eh Hombre, a ver Tienes que saltar también Para combinar ahí puñetazos ¿Sabes? Sí, sí, sí Y me pegas al círculo Para pegar cabezados ahí Y cosas así, ¿sabes? No, 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 no Hola, ¿qué tal? Oh, sí, baby, ven conmigo Ven con papu Hola, ¿qué me has dejado inconsciente con el ojet? Nada, tú a mí y me tiras en un momento Yo te dejo inconsciente y te levantas Me das una hostia y ya está Pues vale Bueno, chicos Pero ¿cómo lo haces? No sé, le doy a todos los botones Claro Es verdad, le doy a todos los botones Sí, sí, sí Mira, le doy al L1, R1 Y luego le doy al de saltar Y al de pegar cabezados Dímelo ahora que acabaste ya, claro, claro Pero si le doy a todos los botones Es que le doy a todos los botones Le doy literalmente Juega con el mando al revés contra la mesa, sí A ver, sí Hostia, no sé qué ha pasado No sé qué he hecho Que casi me salgo el grupo Es tonto Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado Hacía mucho que no jugábamos Gun Beast Eh Ha cambiado mucho el juego, eh Tengo que decirlo A mí me gustaba un poco más al principio A mí también Mucho más A mí me gusta Las hostias son como que Se distribuyen más O sea, ya no hacen Le das al botón y tarda dos putos segundos en reaccionar Bueno Pero bueno Es Gun Beast Está chido igual Así que nada, chicos Si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un buen like Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau Gracias por ver el video.